No van a tocar nada, no toquen nada. Hay un chico que quiere estar acá, a ver qué. Lo han hecho mierda la casa. Wow. Esto es... Esto es increíble realmente. Está ahí su gimnasia y su casa. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. Mierda, qué asco realmente. Wow. Ha sido mierda realmente. Esto es increíble. Vaya sus máquinas, querido presidente. Llevo. Ya no es chico, no, 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 no. Gracias.